¡Guapo, no te crees guapo! Pegarle a mi sobrino que es menor de edad, ¿no? Golpes y gritos recibió la expareja de Susi Díaz luego de protagonizar una pelea donde tres jóvenes resultaron heridos solo por querer tomarse una foto con el cantante. La pelea se desató luego de que un acompañante del artista intentara cobrar a los muchachos por la foto tomada. De acuerdo a los agredidos, Andrés Olano, conocido en el mundo del espectáculo como Andy B, sacó un arma de fuego y golpeó fuertemente la cabeza de uno de los jóvenes. Dice que ha estado tomando con sus amigos, mi sobrino se le acerca y él estaba con un paquete en la mano de cocaína. Le dice, a ver, para tomarnos una foto, lo ha cerrado y se ha tomado la foto y el otro muchacho agarró, oye, tú como bueno te tomas foto y no pagas, y ha agarrado y con la pistola le ha hecho así en la cabeza. Y él ha sacado la otra pistola y al otro amigo le han roto, acá tienen como cuatro huecos. Como prueba de su denuncia, Peralta mostró la fotografía tomada antes de la gresca, donde se observa a Olano con un paquete en las manos. Por su parte, la periodista Lourdes Asin, vinculada a Andy B, rechazó las denuncias en contra del cantante. Ah, eso es un papel, ¿cómo va a ser? Es un papel, nomás. Nada, que fue una pelea, pero él no estaba, él había ido a orinar. ¿A Andy porta arma? No, no, el del arma es otra persona. ¿De quién? El de la casa de Susi fue el consendedor. Lo divisa bien los archivos y después se saca y sale fuego. Los afectados son Eduardo Simón Ramos, de 31 años, Andrés Cóndor Flores, de 21, y un menor de iniciales KPR. Los hechos ocurrieron en la cuadra 3 de la avenida Gran Chimú, en San Juan del Urigancho. Andy B y sus acompañantes fueron llevados hasta el Instituto de Medicina Legal en La Victoria, para luego ser trasladados a la comisaría de Zárate para continuar las diligencias. Katherine Soto, RPP Noticias.